Música Bueno gente, la idea es terminar ya con el Himakun Lai después de bastante tiempo. Si, deberían estar por aquí los refugiados. Aquí están. Háblame de tus viajes. Esta está salvada supuestamente. Bueno, supuestamente, lógicamente. Relájate. Te doy la bienvenida. Háblame de tus viajes. Háblame de tus viajes. No titubearemos. Vigila las tinieblas. Cuidado con el viento del oeste. Está afuera de mi alcance. Esto me parece el señor de los anillos, cuando sale de ahí. El abismo de Helium. El abismo de Helium. ¿Dónde crees que vais? El abismo de Helium. Esencia de la ira. El abismo de Helium. El abismo de Helium. El abismo de Helium. Vale. El abismo de Helium. Este puede entregarlo. Mira, aquí hay uno. ¡Joder! Nos quedamos aparecidos. No, no... No hay coger. No hay coger. No hay coger. No hay coger. ¡Suscríbete! ¡Hay que intentar robar, hay que intentar rapear! ¡La mutalla debe resistir! Bueno, estamos limpiando aquí. Es pesado estar aquí. Ven, ven. ¡Hala! ¡Uno menos! Bueno, ya vamos hasta el monasterio, ¿eh? Vamos bastante rápido. Es bastante rápido. Llevamos un montón de las quemadas a lo tonto, ¿eh? Pero... ¡Hostia! Tienen cositas, aún quedan cositas. ¡Dios! Me falta hacer la isla... ...del trueno se pasa. Lo iremos haciendo durante estos días. Somos la espada en la escuela. ¿Sí? ¿Buscas mi consejo? ¡Eh, eh, eh! ¿En mi cabeza qué tengo dicho? Que no, ¿no? Pues, ¿qué haces? ¡Venga! ¡Bajen de ahí! ¡Bajen de ahí! Si, es que además siempre es tú. Me ha estresado así ya. ¡Verdad! ¡Verdad! Mmmmmmm... Aquí había una destrucción... ...imperiosa. Mejores tantas están sufriendo aquí, en todo esto. En un lugar de catar. Con la fluya libremente. A ver, ¿podría subirlo más? Sí. La misma nación. Esto está en la puerta, ¿sabes? Está aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Esos no estaban antes cuando he estado yo ahí. La ochenta panza férrea. ¡Esto no gira! ¡Esto no gira! ¡Oh no! ¡Esto era loco! ¡Esto me daba pena! ¡Iba loco él solo contra las piernas! Ha pasado, pero yo creo que apalmaba, ¿no? ¡Ja! El señor de la guerra John Goal asoma la cabeza. ¡Pongamos fin a esto! ¡Venga! ¡Vamos a darle! ¡Chst! ¡Oye, tío! Un poco de respeto... ¡Gongda! ¿Los volvemos otra vez? ¿Pero qué es esto? ¡Laochem! ¡Hemos ganado! ¿Por qué lloras? ¡Todos esos barriles! ¡Mi mejor creación! ¡Al menos tuvieron un final épico! ¡Pongamos! ¡No, no! ¡Si lo será! ¡Solo no son de que irán desde el mundo! ¡Cuídate! ¿Al monasterio? Esas emociones negativas pueden manifestarse como entes físicos. A esa energía oscura la llamamos Sha. Nuestro deber sagrado es controlar y cerrar a los Sha. Derrotarlos allá donde oscurezca en el corazón de nuestro pueblo. En toda mi vida no había visto a los Sha tan activos como cuando llegaron vuestros soldados a nuestras costas. Pandaria no cuenta con un ejército. Nosotros, el Shadopan, somos la primera y única línea de defensa. Taransur dirige el Shadopan, como su padre antes que él. Pero ha decidido cerrar las puertas del monasterio. ¿Por qué? Debemos averiguarlo. Sin el Shadopan, toda Pandaria se subirá en las tibiedlas. Pues sí, nos dejas de acuerdo. ¿Dónde está Taransur? Bueno, así tendré misiones. Pandaria oculta una oscuridad aservible. ¿Exigís? Sí, me exigimos. Yo soy exaltado con esa pancha. ¿Te has quitado el gorro para que el perro se va a robar o qué? Hola, hasta la vista. Nos vemos dentro del monasterio. Ahora, pues nos vemos dentro, amigo. Pues... Sima Kun Lai terminada también. Así que esto es un poco todo aquí. Ahora, se pueden buscar tesoros y así. Y faltaría este bastón Long y la isla del trono, que igual es a donde voy. No sé si puedo ayudar a Augustos. Ahí están aquí los Augustos también. Aquí tienen el Augustos. Guarda un talón de nimbo. Tenemos el valle también para hacerlo. No sé. Veremos. Aquí hay para el Shadopan. No creo que haya para el Shadopan. Bueno. Pues eso. Nos vemos, gente. Hasta otra. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.